Con izquierda a fondo ahora, la izquierda a fondo y sube con derecha a fondo, sube con derecha a fondo, lo ves, y no se ve frenando, 30 derechas de 1 y medio más más, tenés 30, 1 y medio más más, 100 izquierda de media menos, que vos decís que es más rápida, media menos, dijiste que es más rápida y no se ve a fondo, media menos, no se ve a fondo y 100 más, a los 100 izquierda a fondo y no se ve y 5 derechas de 1. Turo. Apaga todo. ¿Qué viene ahora? Derecha de 1, izquierda se cierra con derecha a fondo menos. Acaba picotado. Sí, el Turo seguro. Baja izquierda a fondo. Uy, no, los caballos, se la pone, se la pone, se la pone mal. Se la pone, se la pone, se la pone mal. ¡Mierda, hombre, no se ve y 5 derechas de 1! ¡Mierda, hombre, no se ve y 5 derecha! ¿Qué viene ahora? ¡Gracias!